Y como se fue sin mirar atrás, sin hablar, casi sin decir adiós Solo se llevó algo que leer y un reloj que vivió siempre con él Desapareció un atardecer, algo gris, nadie le llamó después Solamente se llevaba sus recuerdos Gris, así es el cielo que ve partir a este mártir, buscando consuelo, escapando al fin Quería sentir el calor del sol, estoy armado de valor, no tengo miedo a morir Dejaré de sufrir si olvido, dejo en este largo camino aparcado algo de mí El pasado me persigue, pero yo decidí empezar de cero, así que me largo ya de aquí Un reloj marca las horas, voy andando a solas, estoy deseando escuchar las olas del mar Y poder encontrar la paz al saber que no tendré que volver a mirar hacia atrás Estoy cansado pero sigo, cada vez es más difícil caminar, por eso al rap le pido Que me ayude y sea mi abrigo, que no caiga en el olvido Que marque de nuevo el trumbo en el cuaderno donde escribo Al fondo distingo una luz, parece que estoy cerca de la cruz que marqué en el mapa De pronto sin saber por qué está cambiando mi actitud, quizás por el color que me atrapa Cuando descubrió el color del mar se paró, se quedó sentado allí Empezó a reír, empezó a besar, a quemar tan desnudo que amó él Intentó amabar, se dejó mecer, sintió el raso de su piel Y de pronto se olvidó de su verdad Azul es el color que me fascina, me imagino flotando desnudo en aguas cristalinas Lo olvido todo, ya estoy solo con la arena, descalzo más moreno y sin veneno por mis venas Sonrío, la vida es mala pero yo me río, me río de ti, de mí, de todos mis líos Míos son como este son, con el que olvido malos tragos, cubiertos de ron dulce que no pago En esta playa busca un faro, simboliza las vueltas de la vida que giran tu cuerpo con descaro No des la espalda a buenos tiempos, todo es caro, pero llega un estindero que llena este disparo Ávaro por la felicidad por norma, que colme y reforma mi orma, mi alma Cada vez más en calma se salva de estar mal por el peso de mi espalda Y por cada calada que doy, diez mil recuerdos malos que olvidamos y empezamos desde hoy Mañana Dios dirá si existo, ¿dónde estoy? Soy un b-boy que descubre paso a paso lo que soy Estoy enterrado, el reloj es una niñez Solas que paso sin nada que decir Sintió de nuevo inmensas ganas de volar, de vivir Cuando despertó el dolor del mar, se paró y se quedó sentado allí Empezó a reír, empezó a besar, a fumar, tan desnudo como él Intentó nadar, se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel Tu vas a dar, se dejó mecer, tu vas a dar, se dejó mecer Tu vas a dar, se dejó mecer, tu vas a dar, se dejó mecer ¡De vivir! Gracias por ver el video.